Y a propósito de Piedad Córdoba, su abogado Luis Guillermo Pérez aseguró que las amenazas a la dirigente liberal se deben a las propuestas que le hizo a las FARC de iniciar un proceso de paz. Patricia Uribe. Silvia, el defensor de la ex senadora también dice que el presidente Santos es quien debe parar la campaña contra ella, que se inició en el gobierno anterior. La intempestiva salida del país de la ex senadora Piedad Córdoba está relacionada con sus nuevos anuncios sobre la liberación de secuestrados y la posible negociación de un proceso de paz que apoya con condiciones el presidente Juan Manuel Santos. Y no con los incidentes de los estadios. Uno de los orígenes de este plan para asesinarla o de esta orden de asesinarla es el hecho de que el presidente Juan Manuel Santos ha reconocido que existe un conflicto armado interno, haya dado señales de que podría iniciarse un diálogo con las guerrillas. Según el abogado de la exparlamentaria, la campaña de difamación contra Piedad Córdoba, que fue incentivada durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, está dando lamentables resultados. El señor Álvaro Uribe Vélez, que continúa esa campaña de macartismo y de persecución, ya ha producido su muerte política, ahora quiere su muerte física. Eso tiene que cesar. Así que es obligación del señor Juan Manuel Santos de lanzar ese mensaje a la sociedad colombiana y a los órganos de inteligencia y de seguridad del Estado de identificar de dónde viene ese plan para asesinarla. Dijo que el objetivo de la campaña en contra del canje de prisioneros y de los diálogos de paz sería uno. Si se le quiere crear un profundo problema de gobernabilidad democrática al presidente Santos en un periodo electoral, es asesinando a la figura más representativa de la oposición. El defensor de la ex senadora aseguró que el presidente Santos también debe ofrecer disculpas públicas a nombre del Estado, a Piedad Córdoba, porque no ha impedido que continúe la campaña de difamación contra ella.